Muy buenas tardes estimados licenciados y compañeros, mi nombre es Michael Calvopiña, del noveno año del Centro de Educación Básica 24 de mayo, y tengo el agrado de presentarles mi composición, que da un mensaje positivo a la vida, con el nombre de Sigue de Pie. El mundo se detuvo y no comprendía, lo que pasaba a mi alrededor, luego viejo avisa y me informó, del coronavirus Ecuador llegó, mirar lentamente me mantuvo firme, hasta que la encierro porque terminó, yo te aconsejo no te desesperes y confías siempre siempre en Dios. Sigue las reglas, aunque el frío quemé y aunque el miedo muerda, el mundo cambió y no hay que estresarse, no bajes la guardia hay que acostumbrarse. Sigue de pie avanzando, con la gracia de Dios, somos sobrevivientes. Sí, 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 sí. Por favor no te brindas, no, 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 toma más precauciones. Sí, 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 sal a mascarilla, sí, sí, sí